Bien, continuamos con más información. Vamos a hablar de lo que dio a conocer en día Papaleo, que en la jornada de ayer estuvo presente justamente en nuestra edición central, en División 7 y aseguraba... ...una duda de que lo que sobran acá son pruebas. Es decir, un grupo familiar preso, desposeído de todos sus bienes y fundamentalmente un hombre al cual creó este grupo y al cual mataron el 7 de agosto de 1976. ¿Qué podemos decir desde el momento que nosotros llegamos a la Argentina y dos meses después ya empiezan los diarios, Clarín, Nación, Razón en ese momento, porque Razón también estuvo en la compra de la prensa, empezaron a hostigarnos, pero hostigación es una palabra delicada, es decir, era todos los días, todos los días, la presión. A mí me desaparecen el 14 de marzo de 1977. La asamblea de todo el cambio de papel prensa, autoridades, códigos, lo que fuera, digamos, desde el punto de vista legal, lo hacen el 14... Yo estoy el 14 y yo lo hacen el 18 de marzo de 1977. Cuatro días después que yo desaparezco. Cuatro días después que yo desaparezco ya estamos todos desaparecidos. Durante los años de cárcel tuvimos mucha persecución. Yo tuve cuatro veces aislada, es decir, toda la familia estábamos separados entre nosotros. Es decir, hubo mucha provocación de violencia permanente. Yo tuve traslados varios. Para un preso en aquella época ser trasladado era terrorífico porque era la muerte. ¿En qué momento decide que la presión no es más soportable y decide vender o decide entregar las acciones de papel prensa? En el mes de octubre una persona que trabajaba para mi esposo y que también trabajaba para los medios, ahora me voy a acordar el nombre, tiene un doble apellido. Me citó en el hotel Plaza y me dijo que yo debía vender cuanto antes. A nadie, no le podía vender a ninguna persona que no fuera argentina y no judía. ¿Y por qué tenía ese mandato? ¿Quién le daban a ellos ese mandato para transmitírselo a usted? El gobierno. El gobierno de facto. Él venía en representación del gobierno a transmitirme esto. Ya cuando vamos con la familia, los padres y el hermano a la nación, nos llevan a un lugar muy grande donde nos sentamos separados. Nos sentaron en forma separada y a mí me pusieron en una mesa alargada de vidrio. Yo lo que me acuerdo era vidrio y yo estaba sentadita. Y un señor se paró acá, que ya es toda una actitud muy importante de invasión. Parado me miró, la famosa mirada de Mañeto. Era Mañeto. Yo no sabía quién era, pero sí, era Mañeto. Entonces me dijo, que era la primera vez que yo lo veía y única. Entonces me dijo, usted debe vender porque está en peligro la vida suya y la de su hija. Usted debe firmar.